¡Aquí estamos, Nakamasuelis! ¡Muy buenas a todos los Nakamas! ¿Cómo están los más guapos de todo YouTube? De todo Twitch, de absolutamente todos los lados. Solamente porque te guste One Piece, ya eres guapo, ya eres guapa. O sea, ¿te gusta One Piece? Eres mi Nakama y eres precioso, preciosa y lo que sea. No tengo ni un spoiler, pero hay algo que me preocupa mucho. Y es que Internet no ha temblado tanto. No he tenido que tener mucho miedo por Twitter. Poca gente me ha avisado. Quinto, cuidado con los spoilers este capítulo, no sé qué, no sé cuál. Lo típico que incluso en un capítulo que no es patentísimo, la gente me lo dice. Pues en este caso tampoco ha pasado. Entonces, me huele a mí a que va a ser un poco un capítulo aburridillo. O tal vez no aburrido, pero sí un poco de transición o de reinsertarnos ahí en la situación de Edgehead. Es lo que yo pienso. Cositas, estamos en un nuevo mes. Estamos en agosto. Y eso quiere decir que hay nuevo sorteito, ¿vale? Solamente por suscribiros, entráis en el sorteito de esto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Diablo, señorito! ¿Pero qué ha pasado aquí? Si tenemos portada de la Shonen Jump con el trío monstruoso y Chopper por la cara. Pero bueno, queda cuqui aquí Chopper, ¿eh? Me mola Zoro y Sanji en plan ahí como enemistados. Es que, qué dupla, tío. Qué puta dupla, cómo me gusta. ¿Cómo se llama el capítulo? El incidente del asedio. Petición de portada, mientras no me dibuja mapas por la noche, una vaca le lleva leche tibia. O sea, tú imagínate la situación. Estás, hay Sanji mirando de fondo, qué bueno. Estar en pleno mar. O sea, que la isla más cercana para adelante está a mil kilómetros. Y la isla más cercana para el otro lado está a otros mil kilómetros. O sea, no hay un trozo de tierra en mil kilómetros a la redonda. Estás tranquilamente dibujando tu mapa y te entra una vaca sirviéndote de leche fría a la habitación. Y Nami, lo único que pasa es... Oh, muchas gracias, señora vaca. ¿De dónde coño ha salido esta puta vaca? Nami-san, hoy el cielo estrellado luce tan hermoso como tú. ¿Te gustaría venir a verlo conmigo? Atentamente, Sanji. Gracias, Sanji, pero iré más tarde. Nami, atentamente, Nami. Memeo. Pobre Sanji, tío. Y manda a una vaca. A una vaca con un tatuaje bien curioso aquí, ¿eh? Qué épico. East Blue. Qué random empezó el capítulo, ¿no? East Blue, Villa Fusha. Las noticias llegan a todos los rincones del mundo. Las noticias llegan... Que Garbsan ha... Oh, vale. Que Garbsan ha desaparecido en la isla de los piratas. ¿Es en serio? No ha dicho que esté muerto. Ya está. Es que tiene pinta de que... Tiene pinta de que no está muerto, ¿eh? De que se va a liar una gorda para salvarle, precisamente. ¡Ay, el hijo de San! Ese tipo es una leyenda. No hay de qué preocuparse, dice el alcalde. Así es, alcalde San. ¡Qué es tan gracioso, ¿eh? Lo siento mucho. Ah, vale. O sea, que si estaba riendo era el bebé. Estás preocupado por Garbsan, ¿verdad? Y parece que ahora que has visto su rostro... Te ha empezado a agradar Luffy Oni-chan, ¿cierto? Está refiriéndose al bebé. El hermanito Luffy. ¿Cómo que el hermanito? A ver, ten cuidado. Tanto Garb como Luffy, ¿qué están haciendo? ¿Qué cariño le tengo a Dadan, tío? ¿Qué cariño le tengo, tío? Es increíble. East Blue. ¿Esto es Lock... ¿Logstown puede ser? East Blue. ¡Wow! ¡Kia! ¡Es un terremoto! Terremoto. Sí, es Lockstown. Lo pongo aquí. Oye, qué nostalgia. Cómo me gusta. Yoda nos pega un repaso por... Por estos lugares. ¡Wow! ¿Kia es un terremoto? Un terremoto. En el... En Locktown. Un terremoto. ¡Terremoto! Qué hype, ¿no? South Blue, ¿se acerca un tsunami? Vayamos... A tierras altas. El terremoto que ha ocurrido hoy ha sido... ¿El qué, bro? ¿Por qué? ¿Por qué está el mundo... ¿Por qué está el mundo petando? ¿Logstown? Temblando. ¿En el South Blue? ¿Un tsunami? West Blue. ¿Qué está en el West Blue? ¿Qué pasa? El terremoto que ha ocurrido hoy ha sido uno sin precedentes en la historia. Ay, qué guapo el West Blue, ¿no? ¿Cómo mola el West Blue? Dato curioso, eso de West Blue es K-no-kuni. El país de Sai. Anda, el país de Sai. Qué guapo, el de la Armada Apu. ¿Qué hay que puede hacer temblar tanto el mundo, tío? Porque un arma ancestral, como puede ser Plutón o así, en principio está en Wano y está quieto. Me extrañaría que el gobierno mundial quiera cepillarse un 80% del mundo. Kurohige, pero Kurohige no creo que pueda hacer algo tan heavy como literalmente menear todos los blues. A ver, ¿en el North Blue qué pasa? Vamos a leerlo todo de una, ¿vale? El terremoto que ha ocurrido hoy ha sido uno sin precedentes en la historia, ya que se sintió y causó daño en todo el mundo. ¿Qué curioso, tío? ¿Qué cuño? No miremos. Uf, aquí. ¡Eh, pistola, boom! ¡Ah! Grand Line. Inserte sonido de ballena. Vale. Eh, oh, iceberg, helicevergas. Estoy viendo ahí un hueco. ¡Imm! ¿Qué hace Imm ahí? A ver, no miremos. No miremos. No comas. Que no mires a la izquierda. No comas. Que no mires a la izquierda. Es tentador, pero no, no comas. Tenemos que mirar a la derecha, ¿vale? A ver. Grand Line. Aún no se puede saber exactamente el epicentro, pero dada la situación geográfica anormal, se desconoce cuál es esa causa que lo provocó. ¡Wano también! Este es Momonosuke. Este es Momonosuke adulto y está temblando. A ver, a ver, a ver. Diablos, ¿qué está pasando? Han pasado seis días desde que un reino llamado Lulusia suban a las colinas. Fue borrado secretamente del mapa. Después de ese tiempo ocurrió el terremoto. Ojo, Im escuchando. Reportando desde lo que quedó del reino Lulusia. Ah, el boquete. Vale, el boquete es... Ah, hostia. Claro, entonces ahora está cayendo todo el agua ahí, ¿no? Y está siendo modificado. No hay rastro alguno de ese país. En su lugar, solo ha quedado un enorme agujero que ha formado una especie de catarata en el mar. Sin embargo, no somos capaces de acercarnos más. A pesar de que no hay nada que nos obstruya el paso. Épico. Dicho sismo provocó que el nivel del mar subiera alrededor de un metro. La que han liado con el Lulusiazo, chaval. Te recuerda algo. Me recuerda algo. Me recuerda algo. Water 7 se inunda poco a poco y en Etnia eslovia hay cascadas parecidas. Se parece al pecho de Ace. Kamavaka. Mientras tanto, en otra parte del mundo, ¿qué es lo que ocurre, Chabuburu? ¿Qué horror? La playa. ¿Alguna vez habían visto algo como esto? ¿Por qué se ha desbordado el mar? Qué locura, ¿eh? Ha afectado a todo el mundo. La playa ha desaparecido. ¿Y ahora dónde tomamos el sol? ¿Dónde estarán los guiris desde las 6 de la mañana poniendo su sombrilla? ¿Han perdido su sombrilla? ¡Benidor no es lo mismo ahora! A mí que tanto me gustaba correr por la playa, pues eso, más o menos. Y algunas islas también desaparecieron. Joder. Esto me... Lulusia no ha sido el único afectado, ¿eh? Todo está inundado. Ya no podemos vivir más aquí. Oye, qué putada, ¿no? ¿Un tiburón se coló en mi casa? Pues bueno, en tu casa se cuela un tiburón, en tu barco se cuela una ballena ofreciéndote leche tibia. Las cosas normales de One Piece. La situación de las inundaciones en cada sitio es delicada. Espera, esto es extraño. Todavía no es la hora en que sube la marea. ¿Eso qué? Este día tendremos una gran captura. Oye, pues... Pues Water 7 puede estar en problemas, ¿eh? Porque si Water 7 de normal ya se inunda... ¿Recordáis? En la cual alguna que una vez al año, una vez cada X tiempo había que desalojar Water 7, una parte de Water 7, porque caía un tsunami gigantesco, pues ahora con esto, ¿qué? Idiota, ¿cómo lo haremos con este oleaje? Ah, vale, los pescadores. Están puteados los pescadores, claro. Me gusta bastante esto, ¿eh? Me mola. Te han dejado ahí un poco loca la situación. Vale, ¡eh, Heath! En ese momento, en la isla del futuro de Heath. Claro, aquí también están puteados, supongo, ¿no? Hay inundaciones por todo el mundo. En serio está sucediendo eso. Se había reunido una fuerza militar de élite, la cual supera con creces la de una Buster Call. No me gusta eso de se había reunido. O sea, tiene una pinta de que van a recoger cable. En plan de... No, nos tenemos que ir, ¿eh? Que irse en una todo, ¿eh? Dicha fuerza... ¡Ey! Vamos a ver a marines. ¿Y este bicho? ¿Es un hipopótamo? ¿Una jirafa? Dicha fuerza incluye 20 enormes acorazados, en un total de 100 buques, entre barcos pequeños y grandes, que han rodeado la isla por completo. ¿Es un monstruo mecánico? ¡Ah, coño, vale! Es uno de los Sea Weapons estos. Uno de los reyes marinos rebotizados de Vegapunk. ¿En serio van a ser tan inútiles los marines? ¿En serio van a ser tan putamente inútiles los marines, bro? Y que llevan a bordo a 30.000 marines. Bueno, de los cuales, a base de bocados, la jirafa, el elefante y el cocodrilo este se van a fulminar a 20.000. O sea, me río yo de la serie. ¡Oye! Te dije que no te metieras con las Sea Beast Weapons. ¡No empecé yo! ¡Fueron ellos! Para liderar el control de tal fuerza militar... ¡Oh! Poca broma, ¿eh? ¡Uh! Esto es un asunto serio. Y esta babosa... Es que se convocó a nueve vicealmirantes del cuartel general de la Marina. Además de... Está Kizaru también, ¿eh? Poca broma. Los Muggis son 10, ¿eh? Nueve vicealmirantes, nueve Muggis y Kizaru contra Luffy. Además de los nueve vicealmirantes, el vicealmirante Kizaru, que está aquí metiéndose un ramen más a gusto al cabrón. ¡Vaya problema, né! Me siento mal por lo que hice, Sentomaru-kun. Entonces te rendirás y te entregarás... ¿Qué está? Pero está ya por aquí Sentomaru. Ya te dije que no lo haré. Ah, está hablando por Dende Musi, ¿vale? Ya te dije que no lo haré. Arreglemos cuentas la próxima vez que nos veamos, tío. El tío, usado por Sentomaru, es de familiaridad. Cuartel general de la Marina, almirante Kizaru. Vaya que das miedo, né. Me encanta la ironía que tiene Kizaru, tío. El láser de los pacifistas, el viejo Punk lo desarrolló, investigando cómo funcionaba tu habilidad. ¡Wow, qué genial! No puedo creer que seas tú el encargado de eliminar al viejo Punk. Ya ves, ¿eh? Mira qué curioso. Vegapunk, Kizaru y... Ah, qué mono, qué majo. Aquí Sentomaru súper jovencito. Eso quiere decir que llevan mucho tiempo investigando este rollo, ¿eh? De los lásercitos. Porque mira qué joven Kizaru, mira qué enano Sentomaru y mira Vegapunk también qué joven. No puedo hacer caso omiso al delito que ha cometido al investigar sobre el siglo vacío, Sentomaru-kun. Solo estoy acatando órdenes. Es que Kizaru es así, tío. Kizaru es como un tío súper sanguinario y súper frío, pero si se lo ordenan, ¿sabes? O sea, no es como Fujitora o Aokiji, tienen un rollo de justicia, tú les ordenas algo y pueden tener cierto remordimiento de hacerlo y puede perdonar alguna vida, puede hacer alguna cosita como con Robin de pequeña, como Luffy en tres rosa con Fujitora y demás, pero va Kizaru y se fulmina a todos, pero se los fulmina por órdenes, ¿sabes? No porque él quiera, porque sea un loco, que eso sería Akainu. Lo cierto es que esta batalla tampoco es rentable para nosotros, porque cuanto más destruimos, más perdemos. Además, tal parece que Rob Luchi no llevó a cabo su misión de matarlo. Eso se debe a que Mugiwara y su gente lo impidieron. Me huele a una traición hacia Rob Luchi, que flipas, ¿eh? O sea, me huele a que se lo van a cargar, ¿eh? O sea, que Kizaru le va a meter así un rayito por el culo y va a dejar tieso al tigrecito. ¡Ah! ¡Saturnino! Dentro del acorazado. Está comiendo... ¡Uf! Salchicha, qué rico. Ya me comí ahí una buena salchicha ahora. Nadie... Nadie debe saber que he venido. Entendido. La banda de los Mugiwara se atrinchera junto a Vegapunk. Es un buen título para vender periódicos. Típico de Morgans. Dios guerrero de la ciencia. Jai García Saturn. Saturnino para los amigos. Pero, ¿cuál es la situación real? Claro, es verdad. El Gorosei desconoce la situación real de Head. Bueno, aún no tenemos un informe de que el CP0 haya terminado con su misión. Sin embargo, sabemos que Sentomaru sigue protegiendo el lugar. Oye, ¿qué pasa con el barco de Kurohiga, todo esto? Tenemos certeza de que en el Labo Face se encuentran 7 personas, incluyendo la estela del Dr. Vegapunk. Así como 4 serafín que lo están protegiendo. Bueno, a medias. Un poco a medias. Ahora mismo están haciéndolo un poco así a Vegapunk. Por otro lado, tal parece que se ha aliado con la banda del Junko Mugiwara, que son 10 en total. Me encanta a Brook. Mira, mira, mira. Mira a Brook y mira a Franky. Nuestro equipo de avanzada iba dirigido por 3 agentes del CP0. Rob Luchi, Kaku y Stussy. Sí, aquí están. Rob Luchi enfadado. Además de agentes de los otros Cyperpool. Sin embargo, al parecer han sido capturados por Sentomaru, quien está usando a los pacifistas Mark III. Están ubicados en el área del Fabrio Face. Debido a que el domo fronterizo tiene una barrera con un 100% de seguridad, no hay forma de entrar o salir de ahí. De manera que la situación actual es complicada. Todo esto, que le informo, sucedió ayer y aún no sabemos qué está ocurriendo ahí dentro. Claro, todo esto fue ayer. Ahora se ha revelado un poco todo el asunto. ¿A dónde han ido todos los investigadores de EGED? Todos ellos escaparon de la isla ayer. Tenemos la posición de su barco confirmada. Ya veo. ¿Qué pasaría si ellos informan de lo que sucede? Tenemos la posición de su barco confirmada. Vale. Ya veo. ¿Qué pasaría si ellos informan de lo que sucede? No podemos permitirlo. Pero hundámoslos de inmediato. ¿Se van a follar un barco de investigadores? Así como si nada. Pobrecitos. Tengo otra cosa más que informarles. Saturnsei. ¿Saturnsei? No, hombre. Saturnino. Se trata de la pirata glotona Jewelry Bonnie. Se le ha visto dentro de la isla. ¿La hija de Kuma? Entiendo. De todas formas, ya no nos sirve. Solo es una niña indefensa. Ignórenla. Ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Sin embargo, el Grossi la quería en su momento, ¿eh? O sea que ya la han usado para lo que tengan que usarla. Para rejuvenecer tal vez ahí o alguna movida así. No lo sé. Kizaru-san. Tenemos una llamada entrante desde Egghead. Parece ser que alguien está intentando comunicarse a larga distancia. Buah. Ojo, Kurohige, ¿eh? Ojalá sea... ¿Cómo gozaría que fuera Kurohige? Y que no sea... Ah, igual es... Igual es la puta York. Tiene sentido, claro. York en plan... Está ahí que... ¡Voy a ser tenrubito! Que va a ser una trampa. Que flipas. O sea, estás tú que van a poner de tenrubito a York. Pero ojalá fuera Kurohige, tío. En plan... ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos todos por aquí? Tierra Santa de Marilloa. Ojo. Aquí Marilloa. Almirante. Lo que lleva en su brazo no es otra cosa que un dende mushi negro. Con ese... Puede escuchar la conversación de hace un momento. Sí. Sala de autoridad. Habla York. Efectivamente. Ah, eres tú. Es que es como la infra... No me hagan esto, por si acaso. ¿Van a matarme a mí también? Es que... Es que está claro. Es que tiene una hostia, York. Recuerden que yo les dije sobre la traición de la estela. También eres uno de ellos. No eres diferente de los otros Vegapunk, York. ¿Creen que si estuviera interesada en el siglo vacío les hubiera contado todo lo que sé? Me ofenden. Lo cierto es que continúa con vida. ¿Por qué no acabo con el CP0? ¿Cuál es la relación que tienen con los Mugiwara? ¿Entienden que no puedo estar toda la noche hablando con ustedes? Sí. Por cierto, los Serafine están aquí conmigo. ¿Por qué mandaron una flota para que rodeara la isla? ¿Vinieron a declararme la guerra? Pero esta pava, ¿quién se cree? Que es una puta Serafine de seis que hay. O sea, una puta Vegapunk de seis que hay. Esa era la intención. Pero hemos cambiado de parecer. Esa cosa, la Mother Flame, ¿tú eres capaz de crear más? Eh, cuidado, eh. De crear más, ¿a qué se refiere? Solamente tienen un uso, tal vez. Las Mother Flame. Claro que puedo, pero ustedes ya no quieren más de eso. Aunque si quieren, puedo replicar más como esa y enviárselas. La verdad es que tenemos una petición que hacerte. Joder. Entonces, ¿petición para quién? La planta de energía con la que se produce está dentro de la isla. Oda escribe planta de energía con los kanji de reactor de fusión. Vale. Si prometen no hacerme daño ni a mí ni al labo, la tendrán. Ok. De acuerdo. También quiero que me hagan una tenrubito. Así será. Bueno, está en plan pidiendo cosas y el Gorosei. Sí, 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 sí. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que un tenrubito te abanique? También, también. ¿Quieres ser Im? ¿Quieres ser Im-sama? Te hago Im-sama, eh. No te preocupes. Mando a la mierda el que hay y tú entras, eh. Palabra de Gorosei. 100% fiable. Trato hecho. Entonces, ahora... ¡Sálvenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué patético! ¡Seré asesinada por Mugiwara no el Luffy! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué va a ser asesinada por el Luffy? ¡Venga! ¡Qué panelazo, bro! ¡Qué panelazo! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué panelazo más guapo! ¡Dios! ¡Está guapísimo, bro! ¡Está guapísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la fiesta que se han montado los Mugiwaras! ¡Por favor! Zoro, le como el pito. Míralo ahí, tranquilísimo. Con la espada. Luffy comiendo. Sanji cocinando. Rob Lucci como un aliado. Rob Lucci está ahí como un puto aliado. Vegapunk ya con la mochilita hecha. En plan, venga, vamos a pirarnos de aquí. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué plot twist! Ahora entiendo... Vamos a leer la página, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver. Acaben con todos ellos. Ahora veo todo claro. Todavía no lo entiendo bien, pero... Creo que lo único que debemos hacer es usarla de escudo para huir, ¿verdad? Espectacular, Luffy. Entonces, estamos en un incidente de asedio. Así que eso fue lo que sucedió. Han acabado con la conspiración y reunido a toda la banda. ¡Qué fácil, qué regalado, qué todo, ¿no? El capítulo me estaba gustando mucho porque estaba siendo súper interesante. O sea, en plan, ¿cómo estaba pasando todo? Estaba súper interesante y súper entretenido de leer. Pero este panel, bro. ¿Este panel? Es verdad, como estáis diciendo en el chat, falta Robin y no sé si falta alguien más. Bueno, y Kaku y Stussy, cierto, pero esos me la pelan totalmente. Y Chopper, Chopper tampoco está. Frank y Chopper están aquí. No sé, falta... No sé quién falta. Falta solamente... Oye, pero me parece... O sea, lo que decía. El capítulo estaba súper interesante y de repente... Este panel... O sea, mira, es que a mí solamente ver a Zoro así, gozándoselas tanto. A Luffy comiendo, Sanji feliz cocinando, Bonnie comiendo, Vegapunk tan tranquilo con la mochilita, Usopp en plan A con el Dendem Musi en plan puto amo. ¡Bua! ¡God! Efectivamente. ¡God! Lo bueno... Lo bueno es que ya todos saben lo que hay. Quiero decir, no les va a pillar por sorpresa que Saturnino y Kizaru aparezcan en plan... Ahora ya saben lo que hay y están preparados. Y han escuchado al Gorosei, es verdad. Han escuchado al puto Gorosei. Y lo de Mother Flame y todo también. Han putado al Gorosei. O sea, ahora mismo esta situación ha puesto a los muy guaras a favor que flipas. Hasta aquí llegaría. Sinceramente, muchas gracias una vez más por haber estado aquí en el canal de Tito Quinto. Y nada. Os quiero mucho en Akamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. Y directito. Y directito. Chao. Chau. 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 Chau.